La Plaza Coronel Domínguez de Acebal fue el escenario elegido por los Jardines de Acebal para celebrar su día. Las ceños realizaron un sketch con los personajes más queridos por los chicos. Al finalizar hubo regalos sorpresas para cada uno de los niños. ¡Feliz Día de los Jardines! 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 Es solamente los papás y las mamás Haciendo palmas Vamos a mostrar la belleza de los papitos ¡Conmigo! ¡Lari, lari, lari, eh! ¡Lari, lari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 este es el show de show shudder Ahí va, ahí va, ahí va Oh, 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 i la y la y la y